Había que ganar en el Monumental. Sí, era muy importante ganar, fundamental. Veníamos de algunos partidos, de no poder ganar el local. La verdad que se ve la alegría de la gente, el equipo. Hicimos un primer tiempo flojo, en el segundo mostramos todo y merecimos ganar por más goles. Si se hace el gol, se hizo esperar un ratito. Sí, no es fácil hacer un gol con un equipo que está bien parado. Pero bueno, muy contentos, la verdad que dedicamos el triunfo a toda esta gente. Impresionante, cómo nos está apoyando. Gracias a Dios, se dio un triunfo que nos merecíamos. La gente, un párrafo aparte. Sí, eso es increíble. La verdad que apoya mucho y nosotros tratamos de darle cariño dentro de la cancha, pero a veces se nos hace complicado y bueno, ellos nos dejan de alentar y eso nos motiva mucho. ¿Qué balanza se hace? Llegaste, te metiste en el equipo como si hubieses jugado de toda la vida. La verdad que para mí es un orgullo estar acá, vestir esta camiseta y bueno, le defendemos como se debe. Hoy River fue un justo ganador por todo lo que provocó. Tuvimos suerte en una jugada en la cual nos podrían haber metido un gol. Pero bueno, nosotros también ahorramos algunos y en general creo que superamos al rival. El apoyo de la gente fue bueno. Y la paciencia de los jugadores, la entrega fue espectacular. Como para terminar este año que nos quedará todo en la historia y en nuestros corazones. Pero nos da fuerza porque sabemos que el camino que estamos recorriendo es el indicado y el que nos puede llevar a la primera A mejorando algunas cosas. Gracias. 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 Gracias.